Tengo que precisar lo siguiente, señora. Que apenas tomé conocimiento por los medios de comunicación sobre la existencia de una cuenta en la banca privada de Andorra a mi nombre, y antes de que se me notifique sobre la apertura de una investigación en mi contra, me apersoné de motu propio ante la Fiscalía Ante Corrupción, solicitando que se tome mi declaración y manifestando mi ajenidad a tales hechos, conforme consta en mi escrito de fecha 2 de octubre del 2017. 2 de octubre del 2017, que está, señora Presidenta, se lo entrego, que es la carta que yo envío a la Fiscalía. Dicha Fiscalía me ha tomado mi declaración con fecha 17 de octubre del 2017, conforme se dispuso mediante la providencia número 1 de fecha 11 de octubre del 2017, mediante fecha 11 de octubre del 2017, que también entrego, señora Presidenta, a la Comisión. Es decir, estoy siendo investigado y asistido a todas las citaciones que me ha hecho la Fiscalía Anticorrupción. Quiero señalar que yo me he enterado de la existencia de esta cuenta a nombre de la empresa Redton Holding, en la que mi persona parecería como beneficiario a través de los medios de comunicación. Debo señalar que yo no he solicitado la apertura de la cuenta, nunca se me ha informado sobre la existencia de esta cuenta, nunca he recibido información sobre estados de cuenta y nunca he efectuado ningún tipo de operación con fondos de esa cuenta. Lo que ha existido acá es un abuso de firme en blanco. Asimismo, señora Presidenta, quiero precisar que no tengo ninguna vinculación con la empresa Redton Holding.